Salam Alecum, camaradas, soy Juancho Elfina y esto es... ¡Camarita! Se han vuelto locos. ¡Merjaba, guitarristas! ¿Qué tal estamos? Aquí estamos mi coleguita, el Fairey. Mi capo, mi compadre, y yo, y bueno, y mi guitarra cara, Banchelli, os vamos a enseñar... ¡Ay, leche! ¡Qué menudo golpe me he pegado! ¡Pobrecía! Os vamos a enseñar uno de los villancicos más famosos que existen. ¡Oh, Blanca! ¡Navidad! Y lo vamos a hacer con unos acordes, que bueno, no van a ser los más sencillos, pero voy a intentar que el villancico resulte lo más fácil de aprender posible, ¿de acuerdo? No es el típico villancico de dos acordes, no. Vamos a usar los acordes de Do... ¡Oh, Blanca! ¡Naví! ¡Re menor! ¡Da! Sol, sueño... ¡Fa! Si no sabéis hacer cejillas, recordad que podéis tocar el Fa así. ¿De acuerdo? Desde la cuarta cuerda. Si esto es Do, ponéis este y chafáis este dedo. Ahí tenéis Fa. Si controláis con cejillas, suena mejor. Y con la sol, nieve, Do, en D, Re, Do, Blanca es Do. Mi, Ki, Do séptima, que es poniendo el meñique justo aquí en la tercera cuerda, tercer traste. Me, Ra, I, Es, Fa, Me, Sa, Fa menor, que es quitando este dedo de aquí. Me, Ra, ¿de acuerdo? D, Do, Fa, Re séptima, I, D, Puro, A, Sol, Mo... Esos son los acordes, y bueno, yo entre... esto es lo que vamos a repetir todo el rato, ¿de acuerdo? Es una canción de estas que va como un poquito la progresión armónica en bloque. Para unir una y otra, yo siempre hago el típico arreglo de ranchera mexicana. ¿Vale? Pues lo hago casi en plan lento, sexta cuerda, tercer traste, quinta cuerda al aire, y quinta cuerda en el segundo traste. ¿De acuerdo? Justo para ya entrar en el Do. Bien, lo hemos aprendido lo que son los acordes. Esto es lo más importante que os aprendáis. Que en la melodía de la voz tenéis que fijar, ahí va un Re menor, ahí va un Fa, un Fa menor... Bien, vamos a ver el ritmo. El ritmo, lo bueno es que el ritmo es fácil. Ritmo de Pop. ¿De acuerdo? Ahora lo he hecho como muy marcado, ¿vale? Pero es tra, tra, ta, ta, tra. Tra, tra, ta, ta, tra. Tra, 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 tra. Bien, reíros todos lo que queráis del Tito Karma. Pero yo sé que así os habéis metido el ritmo en el coco, en la mollera. Pues ahora ya sabemos el ritmo y sabemos los acordes. Vamos a ir tocando el tema. Lo voy a tocar lento. Tito. 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 Recordar tu infancia podrás al llevar la blanca navidad. Desde luego es un villancico tristón, nostálgico, pues Madden Christmas como tiene que ser, no vuelve a casa por Navidad. En fin, habéis visto que he hecho alguna modificación, hay un momento que puedes meter el acorde de sol como acorde de tránsito, pero bueno, os lo he explicado al principio, quedaros con los acordes del principio y esta es la canción. Espero que os haya sido fácil recordar, por favor, si te ha gustado el vídeo, dame un like. Y si no estás suscrito a Karma Guitar, lo primero no sé qué haces que no estás suscrito. Bromad, lo que te dé la gana, a mí me da igual. Qué pesados todos los youtubers con esto de suscríbete, suscríbete, dame like, dame like. No sé a veces lo que parecemos, pero bueno, simplemente que seáis, como estamos en Navidades, voy a ser muy, muy, muy espectacularmente felices. Pero recordad que tenéis mis cursos de guitarra para novatos, guitarra intermedio, cómo cantar tocando, os lo dejo todo en la descripción del vídeo, toda la info. Buscan a Romeo en los suburbios de Internet. Viento en popa, toda vela, pongo rumbo a las estrellas. Asfalto enriquecido con litros de rock and roll, suenan cantos de gloria en el Vicente Calderón. Salderón. Yeah. No, no.